¡Hola a todos! ¡Soy Johnny! ¡Bienvenidos a un video más de 8HitsR! Y hoy un episodio más de... bueno, episodio más de nada, eso no es una serie, ¿qué estoy diciendo? Pero hoy vamos a ver un accesorio más de Nintendo Switch y hoy vamos a ver el DOC de Nintendo Switch Y me desfocé y todo, pero el DOC de Nintendo Switch, este salió a la venta hace poco, hace unos... En mayo, salió a finales de mayo, salió en venta ya en varios lugares Y al fin logré conseguir un DOC, otro DOC extra, porque tengo un DOC ahí atrás, ahí, no sé si pueden ver Ahí está un Joy-Con rojo, ese, ese está ahí, si ahí hay un DOC Y hay otro DOC aquí, que es el que uso para capturar, pero este va a ir a la sala Porque así va a poder poner mi Switch donde quiera, meter mi Switch donde quiera Así que nada, vamos a ver qué tal nos va con esto No es ningún unboxing súper especial en sentido de sorpresas que nos vayan a guardar aquí Es bastante normal lo que esperamos ver aquí adentro, nada al otro mundo, a lo que me refiero No viene nada distinto a lo que viene con la consola Así que bueno, lo vamos a abrir, obviamente abajo en la descripción les voy a dejar link Para que puedan, este, comprar ustedes el propio, aquí está el DOC en cuestión Y en esta bandejita, uy, ¿qué pasó? Ahí está Y una cosa de instrucciones, así que bueno, quitamos caja Por cierto, la caja es bastante delgada, que uno tal vez esperaría algo un poco más grueso Pero cool, me parece bien Tenemos cosas, instrucciones importantes de seguridad Y luego venimos, bueno, esto no lo voy a abrir, esto es un cable HDMI común y corriente Dulce y silvestre, what? Tiramos eso para allá Lo otro que viene acá es un cable de electricidad Para el propio Switch, que es el adaptador de electricidad con USB tipo C En mi caso ya tenía uno extra que lo puse allá Así que este lo que se va a convertir es en un cable de carga para mi consola Para andarlo, tal vez de modo portátil Y lo último, que es lo que venimos a ver aquí Este es un video bastante corto, no estamos esperando hacer gran cosa aquí Pero es otro DOC Que me gustaría, así como brevemente Voy a quitar el DOC que tengo aquí Lo voy a desconectar, porque se desconectan bastante fácil De hecho, darle polvo Y ver si hay alguna diferencia así mayor Porque el DOC de la izquierda, que es el nuevo, salió más recientemente Así que puede que haya alguna diferencia de manufactura De en sí, del producto Alguna cosita pequeña en el diseño Pero a mí en lo personal no me lo parece Me parece que están exactamente iguales No veo ninguna diferencia en términos generales Este es el más nuevo, recuerden, el de la izquierda Los veo muy muy iguales Los voy a poner al revés, para que vean Porque a veces cuando uno tiene una cosa al lado de la otra Ah, vean que este está un poco No, ya, es por la patita que está aquí Pero sí, están exactamente iguales Lo digo porque cuando uno los pone así Se ve aquí curvo y aquí recto Y cuando uno los pone al revés Se ve curvo y aquí recto ¿Ven lo que les digo? Por eso les cambié de lugar para que no tuvieran esa idea Porque es una cosa de perspectiva Por estar al lado, uno al lado del otro Pero no, en todo sentido y razón Son idénticos Así que no hay ningún cambio en las cosas Ni aquí en el interior Todo se ve exactamente igual Pero bueno, tenemos un dog nuevo En la familia de mis dogs Yo ya no me voy a comprar más De hecho este es el último dog que necesitaba O que quería tener Así que nada, díganme abajo en los comentarios ¿Qué les parece la idea de tener un dog extra? Creo que es algo súper cómodo Se los digo en serio Si tienen la opción de tal vez conseguirlo Porque sí que son un poco caros Entonces no se los voy a negar Este, tener un dog extra siempre viene bien Y bueno, en mi caso en particular Que yo grabo y que tengo Que en la sala puedo ir, lo que sea Yo por lo menos en habitación y en sala Como para la familia en general Es genial tener la opción de nada más hacer Chik, chik Y llevarlo al otro lado Pero bueno, es todo por ahora Si les gustó el video Recuerden darle al comentario Y suscribirse abajo en la descripción Ya les dije Les queda el link de compra De un dog completamente nuevo como este Y nos vemos en el próximo video Adiós Subtítulos en el canal